El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió, les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este domingo, la palabra del Señor, ya estamos en el décimo octavo domingo del tiempo ordinario. Y hoy, sobre todo, se dan cuenta que es un buscar a Jesús, un deseo de tenerlo a Jesús. Pero, atención, aquí está el adversativo. Pero, pero, pero. Porque también en esa primera lectura nos estaba hablando, ¿verdad? Este, de este libro, del Éxodo, capítulo 16, que los mismos israelitas, después de que el Señor les haya sacado de la esclavitud, Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Bueno, esto es entonces lo que tenemos como contrafondo, ¿verdad? Tenemos que entender que el Señor justamente nos dice, yo soy el pan de vida. Nosotros podemos quedarnos simplemente, y es lo que nos pasa continuamente en nuestra sociedad, con las cosas materiales. El pan que yo les daré, entonces, no es ese pan superficial, sino que es el pan que les lleva a la vida eterna. Vida eterna quiere decir, queridos amigos, en la medida en que ñandé aye pañacaru, en la medida en que ñandé ñañemos un matá, peñándé, yarare, cohegui, en la medida en que conocemos quién es Dios para nosotros, y eso es lo que nos está diciendo, queridos hermanos. Y eso es lo que estamos pidiendo también aquí. Les aseguro, por eso dice Jesús, que ustedes, ¿saben qué? Queridos amigos, ustedes me buscan. No, porque vieron signos, porque los signos indican un camino hacia Dios. El verdadero pan del cielo, y así va a terminar Jesús diciendo, soy yo, yo soy el pan bajado del cielo. Eso que ustedes vieron, y lo del éxodo, ¿verdad? Sus padres comieron todo lo que sea, el maná, pero peño, hermano, no llego ahí. Lo que yo les doy es el pan para la vida eterna. Es decir, vivir en los principios, vivir desde los reglamentos, mandamientos que Dios nos está regalando, nos ayuda a cada uno de nosotros para vivir en esa felicidad, en ese proyecto de salvación del Señor. Entonces, por eso les dice, ustedes vienen aquí a vencer en Cágena, no porque vieron signos, sino porque han comido del pan hasta saciarse. Pero ahora yo les digo, sean dominas, sean dunas, amigos, anina la pejó con a, va, era begueri. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Este es el que les dará la vida eterna. Así es que ese yo que recuerdo en este décimo octavo domingo de nuestro camino, entender, saber, saciarnos. Vamos a pedirle esa gracia para que nosotros podamos alimentarnos y fortalecernos con los principios, valores de su Evangelio. Ese es el verdadero pan que nos alimenta, no las cosas superficiales que pasan y que al mismo tiempo no nos llevan, como dice Jesús en su Evangelio, hacia la vida eterna. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea.